Muy buenas tardes chicos. El día de hoy vamos a continuar realizando lo que es la actividad del día y en este caso nosotros vamos a ver cuáles eran las preguntas que debimos de haber contestado. Bueno, en relación al poema, ¿quién es el autor? Encontramos que es Orjuan Inés de la Cruz. Y bueno, ¿crees que un corazón puede verse? Pues en apariencia, a simple vista, pues no. Prácticamente el corazón no se puede ver. Tiene muchas formas, pero eso es conforme el hombre le ha puesto, digamos, una figura, una forma como tal a lo largo del tiempo. ¿Cuál es el recurso literario que usó Orjuan Inés de la Cruz? El que más se destaca es el de personificación. ¿Cuál es el tema de ese poema? Se puede decir que el amor, sin embargo, el poema recrea ciertas situaciones o ciertos acontecimientos. ¿La oración subrayada en azul se encuentra en el orden, sujeto, verbo, complemento? Pues no, realmente no. Está en desorden, pero cabe destacar que por la forma en la que antes escribían, pues es correcto. Espero que esto te sirva como una orientación para saber cómo deberías de haber respondido las preguntas y tengas una idea. Nos vemos en el siguiente video. Que tengas una bonita tarde.